¡Estamos con Selly Santo! Selly, arrancamos con vos, terminamos con vos, le decía lo mismo a Vicky Miranda. Sí, la verdad que sí, una locura todo lo que se vivió hoy, muy feliz y muy contenta por todo lo que estamos viviendo. El Pandy no se lo regalas a nadie, ¿no? Si pensás regalarlo, yo lo quiero. Ni el Pandy, ni la medalla, ni nada, va a estar ahí colgado en el cuarto mío, en algún lugar de mi casa. No, a eso no lo sento más, no lo sento más. Selly, ¿te acordás? Viniendo después de los Panamericanos, hablando de mirá si me eligen, mirá si no me eligen. Y ahora, con una medalla olímpica, recién hablábamos con el resto de las chicas y decimos, es lo que soñó siempre Lucha y Mar, y no lo logró en su carrera. Bueno, creo que a cada deportista le toca vivir el momento, a nosotros nos tocó eso, nos vinimos preparando mucho para poder lograrlo. Así que nada, ahora es nuestra y la tengo colgada. Vicky, así con la boca rota y toda, y la chiqui, dijeron que el domingo que viene van a venir a Jockey Delivery al programa. Obvio, obvio que yo también me sumo. Por favor, te lo pido. Obvio que sí, ahí me tienen. Listo, Selly Di Santo, viene el domingo que viene al programa, acá. ¿Sabés qué? Vamos a una tanda rusa y ya volvemos con más Jockey Delivery. Adiós.